qué tal amigos de vidas en red y facción rebelde pues aquí estoy en la habitación de hospital ya sabéis que este es mi tercer día ayer estuve haciendo un directo y estoy grabando con la surface pro x surface pro x y con stream yard que tiene la herramienta de grabar obviamente ahora no echa mi madre voy a dejar aquí las vistas que tenemos estas son las vistas que tenemos y esta es la surface que tiene el procesador bueno procesador el socket a rm de intel s2 y tenemos la habitación de mi madre que tiene el papelito de que tiene que estar en ayunas porque la moza pues hoy tenía las pruebas a ver si prontito la dan de alta bueno voy a enseñar algunas cosas esto es digamos lo más lamentable la televisión de pago o sea la experiencia en hospital está siendo excepcional personal excepcional pero esto es una cosa que mi esposa también en su momento no le fascinó la televisión es de pago son cuatro euros por día metes un código que lo puedes comprar por aplicación o por unas máquinas taquillas y puedes ver la televisión sin embargo sin embargo luego el wifi es gratuito de la comunidad madrid está vetado pero tiene muy muy buena muy muy buena calidad la comida es realmente buena yo no sé la gente los hospitales el que tiene una dieta pues te van a poner cosas relativas a tu dieta pero si tú puedes comer normal vas a comer comida de muy buena calidad mi madre está encantada con la comida de verdad que está disfrutando un montón la habitación es de dos personas con baño tiene butacas para la acompañante o para el enfermo que quiere estar incorporado bastante amplia bastante luminosa la climatización es bastante buena ayer hice un poquito de calor ayer fue un día de calor pero bueno aquí está el andador de mi madre y también tienes pues una silla y tu pequeño armario para que guardes tus cosas la cama hay enchufes que eso para mí me ha venido muy bien estos días me está viniendo muy bien tenemos estos enchufes de aquí lo que tienes el avisador de la enfermera un teléfono y lo que me imagino que son tomas de oxígeno de oxígeno y cosas así la verdad que la atención está muy muy bien muy muy buena estoy muy agradecido a todo el personal que están atendiendo a mi madre de maravilla voy a cambiar y voy a poner no sé si voy a poder poner la cámara frontal a ver un segundo aquí en configuración cámara cámara frontal ahora bueno esta grabación la estoy haciendo con el stream yard y lo cierto es que a nivel de porque o bs hace que esto tire bastante o bs a veces se me ha puesto al 40 por ciento de la cpu a nivel de demanda de cpu pero stream yard es vía web y la calidad creo que aprovecha bastante la calidad del hardware tan bueno que tiene la surface hasta en la pro x y bastante bien y a nivel de peso de mochila está en mi mochila y me lleva la típica mochila del decathlon pues sólo llevo el kindle la surface el cargador de la surface y se nota en el peso mira que la el de nuevo el portátil de nuevo yoga es ligero es delgadito pero es pesado cargador es pesado y el equipo en sí es pesado así que bueno le han hecho la segunda prueba mi madre yo sigo aquí esperando y luego vendrá la comida y la vida en los hospitales es es apacible por decirlo de alguna manera pero estamos bien estamos cómodos y la experiencia pues dentro de la molestia que es estar en un hospital pues está siendo buenas gracias al excepcional personal bien hecho sanidad bien hecho personal sanitario quería decir que no nos conmigo ah